Para muchos, el Super Bowl 53 quedó a deber por el espectáculo en la cancha, los pocos puntos, el triunfo de los Patriots o de tener el peor rating en los últimos 10 años en los Estados Unidos. Por ese motivo, Miami alzó la voz y lanzó una campaña con motivo del Super Bowl 54, que en 2020 se llevará a cabo en el estadio Hard Rock. Live It Miami es el nombre de esta iniciativa que en la voz del rapero cubano-estadounidense People expone el espíritu de la gente de esta ciudad de Florida, su diversidad cultural y su amor por el fútbol americano. Miami es la sede que más veces ha albergado el evento deportivo más importante del país y esta será su undécima ocasión que estará en Boca de Todos, donde los Miami Dolphins estarán motivados de volver al Super Domingo tras 35 años de ausencia, si es que su nuevo head coach, Brian Flores, logra la hazaña. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.